¡Sabe, sabe! Trae la tela, trae la tela pa' acá. Estoy templando, estoy templando, estoy templando, estoy templando, estoy templando, estoy templando. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Es pepirón! ¡Pedazo! ¡Pedazo de pepina! ¡Increíble! ¡Venga! ¡Al agua con ella, que no sufra más el animal! ¡Oh, se ha tragado el vinilo! ¡Hasta atrás! ¡10 centímetros, eh! ¡Dentro! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Qué tamaño! ¡Buenos peces los de hoy! ¡Su salmón, eh! ¡Su salmón, eh! ¡Su salmón, eh! ¡Su salmón, eh! ¡Mira qué guitarrita! ¡Eh! Sobran las palabras. ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy, una aventura de pesca-spinning. Estamos a principio de la temporada. Tenemos muchísimas ganas de pescar, eh... Son los primeros días. Nos hemos venido a esta nueva zona, una zona nueva que vamos a investigar. Como dije en vídeos anteriores, queremos probar los vinilos. Este año va a ser un año que vamos a tocar más esto, el tema de los vinilos. Pero, aún así, no descartamos pescar con alguna cucharilla o, bueno... Y probando. Y probando un poco, ¿no? El día pinta lluvioso, así que habrá que llevarse al chubasquero. Algo de viento, pero aquí entre los chopos y aquí más metidos en el cauce del río, parece que no se nota mucho el aire. No me entretengo más. Este señor ya se ha cambiado, que tiene unas ganas de la leche. Yo me he entretenido un poco en venir a ver dónde íbamos a hacer la introducción. Y, como digo, no me entretengo más. Si queréis ver esta nueva aventura y ver lo que somos capaces de sacar hoy aquí mi amigo Lula y yo, no os perdáis el vídeo. No os perdáis el vídeo. ¡Vamos a por ellas, chicos! Pues estamos bajando para comenzar la sesión de spinning y ha comenzado a llover. Así que nada, chubasquero y la afición es la afición. Hay que seguir. El agua no nos va a parar hoy. A la Alascaña. Bueno, chavales, día muy lluvioso. Y vamos a empezar con los primeros lances. Me voy a bajar al final de esta corriente por este lado. Y vamos con los primeros lances. Equipo que voy a utilizar. Caña IKR Full Star. 2'33", medida. Acción 5'18", ¿vale? Señuelo, Abu García. El color trucha arcoiris. Y con esto voy a empezar. Bien. Buena, Lula. ¡Quieto, quieto, tranquilo! A la cuchara, a la. Qué buena. Es buena, eh. Sabe, ¿sabe? Trae la tela pa' acá. La estoy temprano. La estoy temprano. ¡Qué buena! Si se enredó. Sí, está enredada. Es guapa, es guapa, es guapa. A la cuchara, ¿no? Sí, a la cuchara ¡Abo la primera! ¡Abo! ¡Qué truchón! ¡Qué buena, tío! Bueno, amigo, la primera Puéstasela a la cámara Bien, vamos a ver si es la primera De un buen día, se dice Bueno, tranquila, que ya te vas a pasar Es guapa, es guapa, es buen pez ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Un taca negra! ¡Qué azulada de principio de temporada! ¡Sí, señor! Venga, al agua con ella, que no sufra más el animal ¡Adiós! Bueno, compa, a ver si más como esta, ¿no? O más grande Así se predestica un día bueno Venga, vamos a dar las cañas De ese pocín, ¿eh? Estaba claro Puede haber otra pegada al palo ¡Mira la pepina! ¡Qué pepina lula! ¡Oh, pepinón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El pepinón! ¡El pepinón! ¡Deja el que baje! ¡Dentro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto es lo que venimos buscando, amigo ¡Pepinón! ¡Pepinón! Ahora sí Bueno, chavales Pedazo, pedazo de pepina Increíble Truchaza Que acabamos de sacar ¡Qué preciosidad! Mirad que librea Enseñala un poco así A cámara lula Mirad que librea Vamos a La voy a enseñar un poquitín Ya sabéis que No me gusta sacar mucho El pez de debajo del agua Os la enseño un minutito Y rápidamente al agua Así que Vamos con ella Mirad Mirad que pepina Mirad ¡Qué preciosidad! ¿Eh? Ejemplar ¿Eh? Que os come Venga, no te metes Tengo más ¿Eh? Bonita Adiós ¡Adiós! Ya dos Salí como un Sputnik Así tienen que salir los peces Muy vivos Prácticamente Que no estén fuera del agua Le tenemos a la red Sacamos Hacemos foto Y otra vez a la red Y luego ya Queremos hacer otra foto Le tenemos un rato recuperando Hacemos otra foto Y que el pez Esté 20 segundos fuera del agua Para hacer la foto Si queréis Si hay gente que no querrá hacer foto Y otra vez el pez al agua Así que Es importantísimo Tratar muy bien Y como veis Se van a toda pastilla Porque están Están vivos Y están muy oxigerados Así que nada Seguimos con el día Que parece que Ha dejado Nos ha respetado un poquitín la lluvia Y vamos a seguir dándolas callas Vamos amigo Vamos compañero Ya Mírala Ahí está Se soltó Bueno Pues esta Nos dijo adiós con las orejas Así que nada Súper súper nublado el día Me encanta Me encanta estos días Así que nada Vamos a seguir chicos Ahora que se supone que saltan al vinino A ver si consigo sacar una con él Está en el galón Tiene que ser muy atraente Para el dulce Para la cola tan naranja Qué raro, ¿no? De aquí voy a darle Y de aquí para arriba cuchara Sí Sí señor Con lo que has dicho Mírala Al rosy Al rosy Al rosy tío R-Sat 100 Dentro pepinón Dentro pepinón Qué guapa Le trago hasta adentro Bueno pues nada Hemos hecho una bonita suelta Explicación a cámara Del vinilo que se había tragado La tía Está entretenido aquí el amigo Lula Y no la había dado a grabar Yo es de temporada Y no le he dado a grabar Para poder mostrarosla chicos Lo siento mucho Pero encima ha quedado una suelta preciosa Una suelta Se ha ido el pez Y resulta que no le había dado No le había dado al play Bueno esperemos que haya Otras más como esta A falta de práctica de la temporada Primeros días Ya sabéis Habrá que coger alguna otra más Para ver otra bonita suelta Como que bueno Nosotros el de nuestra retina ha quedado Qué bien se ha ido Qué bonita ha quedado Pero bueno Es lo que hay Cosas del directo Vamos a seguir Se me soltó tío Se me soltó Otra cacharra Otra cacharra Bueno pues venimos buscando los tramos Los tramos como este Todo está dragado Metido por las máquinas Y venimos buscando los tramos Un poquito más así Que no nos hayan tocado Y cuando hemos llegado a un sitio así ¡Pum! A la primera nada más cae en mi vinilo Cacharra ¿Por qué era cacharra? Picadón Así que nada Lástima de que hayan arrasado Todo el tramo La verdad Este tramo era muy bonito Y no lo recordaba así De verdad Así que nada Vamos a seguir Me van a hacer bajar ¿Eh? Tráez quieto quieto Vamos yo Anda Ahora Capullo Si clavo una ahí En ese palo No la saco Porque empieza Pa 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 Míralo ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Se me ha partido todo No se ha soltado ¿Os ha llevado? No sé qué ha pasado Te he dicho Si clavo una en ese palo No la saco tío ¡Pum! Brutal era ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Qué brutalidad Me ha partido todo Bueno Menos mal que lleva Anzolo sin muerte Y espero que se le quite rápido Se ha tragado el anzolo Tres kilos tendría Así Dice Lula Que lo ha visto desde arriba Se ha tragado el anzolo De LRSA 100 De la marca Rossi Hasta atrás Vamos a seguir Llueve Llueve Pero me gusta ¡Gracias! Tres Gathering Tres Cres Tres 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 Pírala Que buena Es un salmón Dentro Esta es más gorda Que bonita ¿De dónde? Donde no han tocado la máquina Huele a mar, macho Es increíble, macho Es increíble He pegado el vinilo Hasta atrás, 10 centímetros, eh Uy, qué bonita es Qué bonita es Así que nada, chicos Os la voy a mostrar Porque esto es un tarugo Un tarugo De los de verdad Fijaros Es una hembra Mira qué, qué, qué Qué guitarra Mira qué guitarrita ¿Eh? Sobran las palabras Mirad qué guitarrita Sobran las palabras, chicos Impresionante Arranque de temporada Venga Vaya pepino ¿Qué tendrá? Se sentía algo, eh Dios ¿Cómo ha salido? Al pozo va Últimos lances Ahora sí que sí Increíble Increíble arranque de temporada Con los vinilos este año De verdad Increíble Vamos a seguir Un poquito más Qué buenos peces, eh Acuérdate Por lo menos en otra época Miradala Detrás de la ova Ya huela mal Me ha atascado la sacadera, tío Ya está, ya está Ya está, tranquilo Dentro Tras de la ova, eh Buena mal Otra vez que se metió El roshi de 10 hasta atrás De locos Se me atascó la sacadera, macho Vale Se me enredó la sacadera Y esta bonita pieza Se resistió a salir Mirad Qué pedazo de trucha Qué bonita Qué librea, eh Y qué tamaño Buenos peces los de hoy Venga No me detengo más Adiós Eh Últimos lances Que ahora sí que ya hay poquita luz Venga A seguir Bueno chicos Pues prácticamente de noche ya Últimos lances Hemos apurado al máximo Primeros días de veda Es normal Los días son muy cortos, ¿verdad? Y es lo que hay Así que nada Se me caen las lágrimas ¿Hemos pasado bien, hombre? Nos hemos pasado muy bien Muy buenas truchas Muy buenas piezas Claro, aún más que yo Pero bueno Yo también las he tenido He fallado un par de ellas Dos que pegaron el toque Con la boca cerrada Que me pareció rarísimo Y fue Es así Otras veces coger más Otras veces coger más No venimos a eso No venimos a competir Eso sí Quisiéramos Apuntaríamos a competición Hemos venido a pasar un bonito día Y yo creo Que más que de sobra Porque unas piezas Increíbles Unas librerías brutales O sea Este arranque de temporada Está siendo brutal Nada chicos Despedimos el capítulo No tenemos luz Deciros que si me estáis viendo Por primera vez Mi nombre es Pablo Estáis viendo el canal De Travesía Rural Dejarle like al vídeo Si os ha gustado el vídeo Dejarle like al vídeo Que es muy importante para mí Es muy importante Que os suscribáis al canal también Para que cada vez Seamos más a esta comunidad Y no se me quitan las ganas De crear contenido Deciros que también Nos podéis seguir En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Pues que allí subo Contenido a diario Y iréis viendo cosillas Y anticipos De lo que va a surgir Los vídeos Nos vemos en la siguiente aventura Amigo Nos vemos en las siguientes aventuras Hasta otra chicos Chao